Como es habitual en este tipo de circunstancias, el pase a disponibilidad del efectivo que se encuentra involucrado. ¿De quién estemos hablando, comisario? Es quien se desempeñaba como titular de la Dirección General de Bomberos e inicia en forma paralela las actuaciones administrativas a través de la dirección de sumario. ¿Quién denunció al comisario Darío Zavala? Es un efectivo en el cual presta servicio también la persona investigada. ¿Estamos hablando de acoso laboral o acoso sexual? Bueno, hasta el momento no hemos tenido acceso de relaciones policiales al contenido de la denuncia. Sí, se habla de una situación irregular en la cual habría incurrido el efectivo que está siendo investigado y en virtud de ello a lo efecto de determinar la responsabilidad que le cabe. Si es que le cabe, es que se inician las actuaciones administrativas sin perjuicio, reitero, de las judiciales donde también, obviamente, se está investigando este hecho. ¿La denunciante sigue prestando servicios en el cuerpo de bomberos o está en otra dependencia policial? Bueno, lo que tenemos conocimiento nosotros es que sigue prestando servicio en la dependencia policial de nuestra ciudad capital. No hemos sido informados respecto a ese detalle en particular. Mientras dure la investigación, ¿quién queda a cargo del cuerpo de bomberos de la policía? No, lo está haciendo en este caso el director de bomberos, que era la persona que lo sigue al mando.